¡Gracias! Hay un rumbo de milonga y estoy dispuesto a cantar Más bien dicho improvisar y es justo el que me disponga Una razón se prolonga criolla como el camalote Y sacando un verso a flote con una nota jovial Un aplauso general para el amigo cupote Llegó el domingo de Ramos, inicio de esta semana Denominada cristiana pues cuando de santa hablamos De nuevo nos reencontramos con los sencillos cantares Y aún lejos de los altares voy a entregarle quería Este ramo de poesía que Capote le da clares Cuando se tira unas flores y se hace con buena fe Así lo comprenderé, oh señoras y señores Pues van los versos mejores que afloran por la garganta Y mientras mi verso canta con cariño y con altruismo En semana de turismo sea la semana santa Cierto una flor le entregué Desde el sonoro confín Que traje de mi jardín porque la merece usted Pero al instante diré Y otra aclaración indago Mi buen amigo Santiago Digo ante el espectador Primero le di una flor Después veré lo que hago Yo sé que se tiene fe En su verso improvisado Recuerdo el año pasado Cuando atento lo escuché Pero ahora dígame Se lo puedo asegurar Que me tendrá que aclarar Si es que un verso lo pensó Y si es mejor que yo lo tendrá que comprobar No se trata de mejor Si ambos somos colegas Desde esta vida andariega Lo sabe el espectador Cada cual su payador Sabe mostrar frente a frente Y le diré francamente Mi buen amigo y cultor Sepa de cual es mejor Después lo dirá esta gente Yo que atento lo he escuchado Y en realidad lo analizo Sobre el canto Que improviso le hablé del año pasado Algo hubo recordado Como creo yo trovador Y así le digo señor En mi modesto cantar Que tengo que mejorar Para ser buen payador Dice que me escucha atento Dos veces lo recalcó Capote bien lo escuchó Con su sonoro instrumento De que no falla al intento Quisiera decirle así Ante usted soy gurí Por más que entre en la lucha Cierto que atento me escucha Pa' aprender algo de mí Que de vos voy a aprender Yo tengo una trayectoria Que la tengo en la memoria Desde los tiempos de ayer El verso hago florecer Y lo traigo así Armonioso Pues yo esquivaré los pozos Porque hice varios cursos Y además tengo recursos Contra algunos caprichosos Tiene tiemple Tiene garra Ma' no se gaste en discurso Cierto hizo Varios cursos Para el canto Y la guitarra Maestro donde se amarra Ma' le digo en mis expresiones Ante damas y varones Puede enseñarme a cantar Pa' aprender a improvisar Gratis le doy las lesiones Se encuentra un poco trabado Me ha demorado un minuto Y su tema no discuto Y su tema no discuto En su canto improvisado Yo que lo escucho Pausado Algo le quiero aclarar Y en mi forma de expresar Lo digo sinceramente Y demuéstrele a esta gente Que es más bravo pa' cantar Sé que un poco me quedé Lo dijo Santiago Clare Fue así a sus cantares Fue para igualarlo a usted Sé que se tiene la fe Y en esta oportunidad Te digo con libertad De antemano le prevengo Que mi velocidad tengo Marque su velocidad Mi buen amigo capote Lo digo en versos camperos Que yo voy mucho más ligero Y yo esté andarnado al trote Mi canto a todo galope Siempre lo busco al cantar Y le puedo comprobar En este día de hoy Donde yo contento Estoy muy bravo pa' improvisar Dice que ligero va El payador veterano Que se largó por lo llano En esta oportunidad Más por su velocidad Y por su voz armoniosa Le manifiesto en mi glosa A fe de ser cerrillero No interesa ir ligero Pues interesa decir cosas Un verso largo salió Pero yo no busco en conozco en conozco Y desde ya lo perdono Por lo malo que canto Así es que lo pienso yo Con cariño y con fervor Ya lo vio el espectador Criollo como el camalote De que el amigo capote De que el amigo capote No es el tal gran fallador Porque un verso se alargó El hombre me corregía No demostró la armonía Que en el inicio mostró Más quiero advertirle yo Si es que anhelo un porvenir Santiago te de advertirle Antes del espectador Que no sos mi profesor No me venga a corregir Algo le puedo decir Simpático trovador Yo no soy su profesor Pero le voy a discernir Que de mi puede elegir Este verso bien constante Que es noble y que es arrogante Y que el ritmo siempre sigue Y que esta verdad persigue Con este canto anhelante Bueno es que muestre el anhelo Tal como usted lo expresó Y como bien dibujó En el lienzo de su cielo Claro continuó con celo Fallando a la gente y amiga Que francamente prodiga De alma y de corazón Por la vieja tradición Y las costumbres de Artiga López que salió corriendo Yo no sé que le ha pasado Un guitarrista embalado Que yo lo voy comprendiendo Pero el canto es Ir de ir ofreciendo Como criollo fallador Y lo entendió con valor Al amigo guitarrero Que es un buen compañero Con cariño y con fervor Usted se enfrenta a un troguero Que escapote el payador Y escuchó el espectador Que criticó al guitarrero Se metió en otro sendero He de decir francamente Pienso que fue de inconsciente Más le digo a la velada Que antes de la payada Se la agarra con la gente Al contrario yo diría Con este canto florido Que yo estoy agradecido Por la grata compañía Por eso es con alegría Que el sentimiento se aferra Y una cosa que se encierra Con una linda emoción Defender la tradición Tan linda de nuestra tierra Usted habló de tradición Y bien lo escuché a Santiago Nombremos a nuestros pagos De alma y de corazón Lo ha de saber la reunión Con nuestro canto sencillo Que me encamino en el trillo A fe de ser oriental Que después del vendaval Canto por sauce y cerrillo Vaya en mi canto un halago Con un sentir tan sencillo Y le canto a su cerrillo De que su querido pago Yo no me voy en amago Por eso es que el verso pause Y que en un mal no les cause A través del tiempo lerdo Yo tengo un grato recuerdo De la infancia del sauce Y que en un mal no les voy en amago Y que en un mal no les voy en amago Y que en un mal no les voy en amago Yo digo que lamentable El canto se reconcilia Que dolor en la familia Por eso soy razonable Y quisiera ser afable En mi verso improvisado Yo no sé lo que ha pasado Sobre el canto que matizo Fue la lluvia Fue el granizo Y también aquel tornado Yo pienso de que a este infierno Habrá que hallarle un remedio Hoy pido por este medio A los bancos y al gobierno Ser solidario y fraterno Pero esta advertencia noto Que al pobre de sueños rotos Si una ayuda se le ofrece Que sea porque la merece Y no a cambio de un voto En distintas direcciones Yo te pude comprobar El voto van a buscar Cerquita hay las elecciones El bardo atención les pone Yo te puedo asegurar Que en mi modesto cantar Pero me causa un problema Ahora sí que fuerte el tema Los tendrán que ayudar Más allá de las divisas Te hablo del pago mío Más siempre fue el pobrerío Que ayudó al que lo precisa En donde uno improvisa Y en donde hoy el pueblo escucha Aun con la ciencia no ducha Esto le voy a explicar Que al pobre hay que ayudar Pa' que continúen su lucha Pensemos en el dolor De esa honorable gente En donde siempre consciente Se ha mostrado el fallador Quiero cantar con amor Criollo como el camalote Y es preciso que se note Que han payado dos juglares Que aquí no ha perdido clare Tampoco perdió camote Que aquí no ha perdido clare Y es preciso que se note Que aquí no ha perdido clare Ya se sabe Que la he perdido clare Que aquí no ha perdido clare